Hola, soy Miguel Hernán Suárez, tengo 15 años, estoy en la categoría SX 125 y MX2, estoy corriendo el campeonato de Andalucía Motocross, ahora mismo estoy segundo en 125 y cuarto en MX2, y estoy aquí corriendo el campeonato de España en Subiona, a ver cómo va la cosa. Combiné, sentí, en la min, este p*** es si bien, ya la que me salió a la club a mi terça del Потом, ¿Ah, no, 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 ni mi monito, n'no, ni mi sucks, si yo me doy mi, Me llamané, me llamané, me llamané, me llamané, lo que me llamané, Yo me llamané, se me llamané, me llamané, me llamané, déjame llamané, Le montóné de cálcas, el ningún tipo deyjú, me llamané, me llamané, ¡Gracias! 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 También quiero mandar un agradecimiento a mis invitados teadores que me ha ayudado mucho este año. Mis patrocinadores son Alessia Racing Suspension, demasiadas suspensiones, y el Tempian Muriel Racing. Me ha dado mucho material. Les quiero mandar el saludo. Espero que el año siga como está yendo, porque está yendo muy bien. Que no haya lesiones. Un saludo para todo el mundo. Que siga todo como va de bien. Y ¡DAS! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!